Matías Eduardo Sosa, que hoy a las 20 horas inaugura su muestra Viendo con el corazón más allá de las tormentas. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día. Que Dios te bendiga, María Mercedes, ¿cómo estás? Hola Matías. Matías, ¿cuántos años tenés hoy exactamente? 19 años. 19 años. Bueno, Matías, contanos un poquitito, después hablamos de tus pinturas, contanos un poquitito ¿cuándo empezó esto de tu vista? ¿Cuándo empezó? Tu problemita. Casi yo tenía 12 años. 12 años. A los 12 años comenzó, me fui al cine y nos veía de un lado. En este caso, en el caso de eso, le dio a mi mamá, nos comenzamos a ir a un montón de lugares para que me hagan atender y después de eso, Horacio y yo llegamos al punto de que teníamos que ir para Buenos Aires, que en el momento donde te conocí y mi mamá te conoció, un gusto, en serio, poder hablar con vos y con todo tu equipo. La verdad fue muy traumatizante todo, pero no fue traumatizante, sino fue hermoso, la verdad, porque fue un milagro y todo el pueblo correntino ayudó. La verdad yo no salía ni a la esquina, todo como me hablan o me conocen y justamente no salía porque yo no veía casi o no, tenía miedo de chocarme con las cosas. Y gracias a Dios, en serio, gracias a vos, gracias a Dios y gracias a todo el pueblo correntino y a estas personas que me están también dando el espacio para poder... Vos sabés que la que es una capa, capa total y la que hincha y te llama y te manda mensaje a cualquier hora, esa es tu mamá, o sea que a la primera persona que hay que levantarle un monumento a tu vieja, Matías, yo le agradezco con todo el corazón a mi mamá y a mi papá también, que él fue uno de los que me llevó allá a Buenos Aires, que pasamos un montón de cosas y si tenés razón, la verdad, ellos son unos capos, totales, y a mi hermano también que me ayuda un montón y a toda mi familia, la verdad quiero ser agradecido con todo, pero ya me olvido tanto ya porque somos... Claro, hay mucha gente. Escuchá, Matías, bueno, te vas a Buenos Aires y después te colocan... Vos perdiste un ojo, ¿no? ¿El derecho? No, el izquierdo. El izquierdo. El izquierdo vos lo perdiste. ¿Del izquierdo vos no ves nada o ves sombras, bultos? ¿Ves algo? No, no, no. Nada. No. Bien. Y te vas a Buenos Aires y te operan y te colocan una válvula en el ojo derecho. Sí. Para que no lo pierdas. Sí, exacto. Después de eso me ponen también un lente intracular en el ojo derecho. Me hacen otras operaciones también en el ojo izquierdo para bajar la inflamación. Sí. Y en total ya sumaron 17 operaciones a los ojos. Mi vida, mi amor. ¿Y te duele? No, en ese momento sí me dolió un montón, la verdad. Fuimos corriendo ya... Bueno, fuimos en avión, pero... No teníamos nada, la verdad, y gracias a Dios el pueblo correntino ayudó y como se pudo conseguir rápido los pasajes de avión, se vendió una rifa de 100 números en un día, salgaron los pasajes, nos fuimos corriendo, los ojos parecían que me iban a estallar, parecían pelotas de gol, la verdad, a mi ojo. Sí, porque debe ser el estrés, la emoción, la angustia que te genera tener que ir a otra, ir a Buenos Aires y todo esto. No, era la enfermedad. Ah, la misma enfermedad. Sí. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Te atacas solo a la vista, Matías? Como no, esta enfermedad te puede atacar por todo el cuerpo, pero a mí se me instaló en la vista. En la vista. Pero, eh, es como mi cuerpo genera mi cuerpo contra mi ojo, rechaza mis ojos. Ah. Pero gracias a Dios, ahora estoy bien, me están colocando inyecciones biológicas. Sí. Me están atendiendo, me estoy atendiendo en Santa Lucía de Buenos Aires. Sí. La agradezco mucho tú, la verdad, porque me ayudaron mucho y cualquier cosa también le motiva a la gente que luche, que siga y cualquier cosa que necesite, si necesita ir a Buenos Aires o algo, nosotros ya más o menos entendemos los papeles, eso, y podemos dar una mano. Claro. La verdad, estamos para ayudar y... Claro. No solamente para esconder los cuadros, sino para mostrar a la gente que se puede. Claro que sí. Hoy a la noche va a venir un amigo mío del Valentín Jauí. Sí. Él es monovidente, Carlitos Leiva. Sí. Y como es... Hay que decir que la muestra es hoy a las 20 horas en el Valentín Jauí. Sí. Ah, no, ¿no es en el Centro Cultural Adolfo Morse? En el Centro Cultural Adolfo Morse es mi amigo del Valentín Jauí. Ah, tu amigo, claro. Pero la muestra es en el Adolfo Morse. Sí. Ah, sí. En el Centro Cultural Adolfo Morse, de Grini al 500. Sí. 42. ¿Y cómo comenzó, Matías, tu interés por el arte? La verdad, siempre me gustó mucho todo lo que estaba a ver con los colores, con los dibujos así más o menos simples. Después un amigo me incentivó, Marcos Auna, para que pueda. Yo estaba con toda la cirugía, todo, y me dijo que le meto para adelante de una forma tan fuerte y, gracias a Dios, le seguí y si bien me ayudó en todo momento. ¿Marcos? Marcos Auna. Mirá vos. Bueno, y hoy tenés 19 años. ¿Y qué haces aparte de pintar? Gracias, estoy estudiando profesorado de arte visual. Mi vida. Para, la verdad, mi sueño de poder, uno de mis tantos sueños de poder enseñar y mostrar también que se puede, no solamente por el tema de la edad que limita, sino que ni las discapacidades, sino que personas inclusive ciegas pueden pintar. Sin lugar a dudas. Sí. Bien. Matías, y esta muestra que se va a ver hoy, por ejemplo, a las 20 horas en el Adolfo Morse, en Pellegrini al 500, ¿estas muestras se pueden comprar también? ¿Pueden comprar la gente tu cuadro? Bueno, hay dos o tres cuadros que están a la ventana. La mayoría fueron de personas, fueron ya pedidos hechos, que un día, como es el encargado de acá, del centro de Orchimón, me llamo y me dice, Fabián, me dice cómo es, Matías, te concedí un espacio, venimos, tenía ningún cuadro, comencé a llamar, gracias a Dios, la gente comenzaron a presentar sus cuadros y ahora se les fueron arreglando muchas cosas a los cuadros y gracias a Dios que están en la exposición. Solamente hay dos o tres cuadros que están a la ventana. Bien. Bueno, ¿y tenés novia? ¿Qué te importa? Me van a decir eso. ¿Qué te importa? Si me dicen qué tipo de chumas me van a decir acá todo lo de mi producción. No, no, la verdad no tengo novia. Bueno, Matías, pero sos lindo, chicos, estoy mirándote en la foto acá, qué lindos que sos, Mati. Gracias, María, gracias. Pero nada, no tengo novia. Nada, ¿por ahora? Por ahora nada. Bueno, está bien. Bueno, toda la suerte del mundo, Matías, este... Te espero la noche. Te juro que voy a hacer todo lo posible por ir a ver un ratito tus muestras, pero no va a faltar oportunidad de conozca tus cuadros. Te mando un abrazo grande, Matías, querido. Gracias por estar siempre. A vos, a vos, a vos, porque sos un ejemplo y por tu fuerza. Y un saludo a tu vieja, que es la que... Que es una capa, la verdad. Le mando un beso grande, hincha con los mensajes que te manda, que te manda, que te manda. Te enloquece con los mensajes, pero fíjate, eso se llama amor. Así que yo entiendo todo esto. Matías, te mando un abrazo grande, un beso grande a tu mamá. Cuídala mucho, porque vale la pena cuidar a los viejos. Así que te mando un beso grandote, Mati. Toda la suerte del mundo esta noche. Que Dios te bendiga, gracias. Hasta pronto. Matías Eduardo Sosa, tiene 19 años, perdió un ojito. Tiene el otro con una válvula y con un lente, también le dijo que le habían colocado, ¿verdad?